¿Se acuerdan que ya habíamos hablado algo de lo que era la presión de vapor? Cuando yo hice incursión en el tema de gases y después lo mencioné en líquidos, hablamos algo de lo que es la presión de vapor y después lo vamos a volver a retomar cuando entremos la clase que viene ya en termodinámica. Ahora, recuerden que cuando un líquido, por ejemplo, está a temperatura ambiente, un vaso con agua, el agua se puede evaporar. ¿De qué va a depender que el agua se evapore? Va a depender de, fundamentalmente, la temperatura. Y otra cosa de la que va a depender es de las fuerzas intermoleculares que haya en el líquido, en este caso el agua. Si ustedes recuerdan lo que vimos ya en las primeras clases, las moléculas de agua se hallan unidas entre sí mediante unas fuerzas que se denominan enlaces puente de hidrógeno. Esos enlaces son enlaces intermoleculares entre las moléculas, que son enlaces relativamente fuertes. Ahora, cuando las moléculas que están en la superficie del líquido logran tomar la energía cinética suficiente para abandonar el líquido, entran en el estado de vapor, o sea, se transforman en gas. Si el recipiente está abierto, el agua se va a evaporar y en algún momento nos vamos a quedar sin agua en el vaso. Ahora, si yo cierro con una campana, por ejemplo, el recipiente, las moléculas de ahora vapor de gas que chocan entre sí y colisionan también con las paredes del recipiente, también pueden colisionar con una pared especial que es justamente el líquido. Es decir, cuando chocan, en algún momento van a colisionar con el líquido. La fuerza que tienen no es suficiente para que puedan rebotar y volver a alcanzar otra vez la fase de gas, o sea, quedan atrapadas en el líquido. Ahora, esto hace, yo ya se los dije a esto, de que en algún momento la cantidad de, digamos, de fuerzas que se evaporan, y las moléculas de gas que se evaporan por esa fuerza, a las que regresan del recipiente, sean las mismas. Entonces se habla de un equilibrio dinámico, y ahí la presión de vapor es constante. Por eso uno puede medir en una tabla la presión de vapor de un líquido a una determinada temperatura. Y por ejemplo, en el agua tenemos curvas de presión de vapor que están a distintas temperaturas y uno puede ver, a una temperatura determinada, cuál es la presión de vapor del agua. Ahora, en el caso de otros líquidos, y por eso tomo este tema, las fuerzas intermoleculares pueden ser o más débiles o más fuertes que las del agua. En los compuestos orgánicos, las fuerzas intermoleculares, ¿se acuerdan que yo ya lo había hablado cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, están dadas por, justamente, fuerzas de London, fuerzas débiles. Por ejemplo, si tenemos un hidrocarburo, recuerden que el hidrocarburo tiene carbono e hidrógeno. Por ejemplo, el etano. Si yo comparo el etano con el propano, el butano, etcétera, vamos a ver que los primeros son gases. Yo lo van a ver en orgánica esto. Cuando llegamos, por ejemplo, del propano al butano en adelante, comienzan a ser líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a temperatura ambiente y a presión atmosférica, las fuerzas intermoleculares son tan fuertes que ahora ya no son gases, sino que están en una fase líquida. Pero la presión de vapor que tienen esos líquidos es mucho mayor que la del agua. Por eso, generalmente, uno no deja un frasco con éter arriba de una mesa porque sabe que se va a evaporar rápidamente. O un frasco con metanol o un frasco con hexano. Porque sabemos que esos líquidos tienen presión de vapor alta. ¿De qué depende esa presión de vapor? De las fuerzas intermoleculares que haya en los líquidos entre sí. Cuanto más grande es la molécula, cuanto más extensa es, las fuerzas intermoleculares son mayores. Porque la capacidad de poder enlazarlas hace de que ese conjunto lineal se contacte más con la molécula de abajo y con la de arriba entre sí. Con lo cual, una propiedad que van a ver en orgánica es que normalmente los hidrocarburos de alto peso molecular son líquidos y los de bajo peso molecular son gases. Ahora, ¿cómo podemos entender la presión de vapor? Se acuerdan que la presión de vapor es un gas. Es decir, que podemos tomar que la presión de vapor que hay en la superficie de un líquido está elegida por la ley de Dalton. ¿Se acuerdan de la ley de Dalton que la vimos en gases? La suma de las presiones parciales. ¿Por qué tomo este tema ahora? ¿Se acuerdan que cuando vimos coligativas, en la primera parte, dijimos si tenemos de alguna manera una sustancia que es no electrolítica, porque ahí teníamos que hacer un arreglo. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay una constante, que es la constante de Van der Hoff, que depende de la cantidad de partículas que se genera en solución, uno tiene que corregir para poder calcular los puntos de fusión y los puntos de ebullición de la solución? Que también se puede dar por la constante de producto de solubilidad, o sea, la cantidad de partículas que se generan cuando uno disuelve. Por ejemplo, si yo disuelvo cloruro de sodio, la cantidad de partículas que se disuelven son dos, porque uno es el calcio de un sodio y otro es el anión cloruro. En cambio, si disuelvo cloruro de potasio, la cantidad de partículas son tres, porque uno es el calcio, pero tiene dos cloros. Ahora, en el caso de líquidos que son miscibles entre sí, que quiere decir que se puedan mezclar, por ejemplo, etanol agua, metalonetanol, etcétera, acetona cloroformo, cualquier líquido que se pueda mezclar uno con otro, vamos a tener, si mezclamos dos sustancias, ¿qué? Si yo mezclo dos sustancias, por definición, ¿qué tengo? ¿Una qué? Una solución. Si yo tengo dos sustancias que las mezclo, lo que tengo es una solución. En este caso, la solución no está dada por un soluto que cumpla con estas dos condiciones que yo dije recién, es decir, que no sea electrolítico, ni que sea de alguna manera un soluto iónico, sino que es un soluto que en este caso va a ocupar un lugar y que, por otra parte, puede pasar a la fase gaseosa. Es decir, en estos casos vamos a tener que la fase de presión de vapor está dada por más de un componente. En las soluciones que vimos hasta ahora, no hicimos un análisis exhaustivo, porque lo dijimos que, en realidad, la presión de vapor en soluciones acuosas está dada por agua, el único componente que voy a tener en la presión de vapor de las soluciones acuosas es el agua. Pero en cambio, en mezclas de líquidos misibles entre sí, la presión de vapor va a estar dada tanto por el componente que es el soluto como con el componente que es el solvente. ¿Hasta acá está claro? Es decir, que la presión de vapor ahora va a ser mayor que la presión de vapor de uno de los líquidos como si estuviera puro. ¿Está claro esto? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, acetona, la acetona va a tener una presión de vapor siempre a determinada temperatura. Si yo tengo metanol, el metanol va a tener una presión de vapor a determinada temperatura. Cuando los mezclo, la presión de vapor va a depender de dos cosas. Va a depender fundamentalmente de la fracción molar de cada uno, de cuánto mezcle de cada uno. Si hago alcohol al 80% en acetona, no es lo mismo que hacerlo al 60%, porque estoy aumentando uno y disminuyendo el otro. ¿Está claro esto? Y eso va a hacer que la presión de vapor ahora sea una mezcla de los dos componentes. Por eso vamos a tomar, por un lado la ley de Dalton, y por otro lado ver qué pasa con la ley de Raoult, que es la ley que usamos ahora para las propiedades coligativas, que dependía, ¿de qué? De lo que dije recién, de la fracción molar. ¿Hasta acá estamos? Es decir que por un lado vamos a tomar presiones de vapores que son aditivas, porque tenemos ahora, al menos, si tengo dos, dos componentes en la fase vapor, pero por otro lado vamos a tomar la ley de Raoult para ver qué pasa con la fracción molar de esos componentes que después va a derivar en la presión de vapor de los dos en el, digamos, en la superficie del líquido. Y vamos a encontrar dos fracciones molares nuevas. ¿Por qué? Escuchen acá. En el líquido yo tengo A y B que me forman la mezcla. ¿Hasta acá estamos? Pero en el vapor también voy a tener A y B que forman el vapor de la mezcla. Es decir que voy a tener una fracción molar en el líquido, en la mezcla, y voy a tener una fracción molar en el vapor también de la mezcla de los dos gases. Que ahora, por la ley de Galton, se van a comportar como si estuvieran solos. Es decir que yo puedo calcular la presión de parcial de cada gas como si estuviera por separado. ¿Hasta acá se entendió el análisis de lo que quiero hacer? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Es decir, que lo que vamos a unir son estas dos leyes, la ley de Dalton y la ley de Raoult, para ver qué es lo que pasa en la superficie del líquido. Recuerden que la ley de Dalton, que es la primera que está ahí, dependiendo, lo que dije recién, si tengo un componente y tengo otro, llamado la presión 1 y la presión 2 del vapor en el líquido, o en este caso un gas, cuando los mezclo, la presión de estos gases, supónganse que esto es la superficie del líquido y el entorno, si es lo que está por fuera, esa presión de vapor va a estar dada, la presión total, por la presión parcial de cada uno de los gases como si estuviera solo. Recuerden que las distancias que hay entre los gases, entre las moléculas de los gases, es tan grande que por eso no hay enlaces intermoleculares entre ellos. De ahí que cuando yo aumento la presión y disminuyo la temperatura, lo vamos a ver al final de la clase, yo puedo licuar un gas, es decir, lo puedo pasar del estado gaseoso al estado líquido. ¿Sí? Bien. La segunda ley, que es la ley de Raúl, depende de las partículas del soluto en el solvente, para que justamente, en este caso, las partículas del solvente, o de uno o de los dos, o de los dos, en el caso que dije recién, puedan escapar a la fase de vapor. Análisis. ¿Sí? Ley de Dalton, para refrescar un poquito. Ley de las presiones parciales. ¿Se acuerdan que establecía que si yo tengo más de un gas en un recipiente, cada gas se comporta como si estuviera solo? Y la suma de las presiones parciales de estos gases es el resultado de la presión total. ¿Sí? ¿Se acuerdan del experimento que yo les hice un problemita? Había varios, había dos en la guía, que yo tenía dos esferas separadas por un tabique, sacaba el tabique, dejaba que los gases difundieran de un lado al otro, y ahora la presión de cada gas, como el gas expande, es decir, pasa a un volumen mayor, tiene que ser menor. Con lo cual, la presión de uno y la presión del otro, ahora, en el cambio de situación, va a ser distinta. Y la suma de las dos presiones me daría la presión total en todo el recipiente. que ahora ya no es cada uno por separado, sino que es uno solo. Por ende, por ende, esta ley es muy importante porque, fíjense, que me da una cuenta de cuál es el estado y cuál es la interacción de las moléculas en el gas dentro del recipiente. Es decir, las moléculas se comportan en forma unívoca, como si estuvieran solas. Y la energía cinética que tienen esas moléculas es la que las hace mover. Ese movimiento hace de que cuando colisionen entre sí contra las paredes del recipiente, dé lo que se denomina el fenómeno de presión. Y que depende fundamentalmente de este factor, si el volumen es constante, que es la temperatura. ¿Sí? Sigo. Ahora, ¿se acuerdan de la ley de los gases? Uno podía decir que la presión por el volumen era igual al número de moles por la constante R por la temperatura. ¿Sí? Si yo despejo de ahí el número de moles, fíjense que me queda presión por volumen sobre la constante por la temperatura. Si de alguna manera yo dejo en un recipiente la presión constante, el volumen del recipiente no cambia y la temperatura no cambia, el número de moles va a ser directamente proporcional a la temperatura. ¿Por qué? Porque si yo aumento, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que dijimos del globo? Cuando yo hablaba de la ley de Boyle, la ley de Boyle decía que presión y volumen eran inversamente proporcionales. ¿Se acuerdan de esto? Si aumentaba la presión disminuía el volumen y viceversa. Ahora, ¿qué ocurría si yo inflaba el globo? ¿Por qué aumenta el volumen? Y porque aumenta el número de moles. Ahora, si yo dejo el número de moles constante, supongamos que el globo llegó a un punto crítico en el cual fuera ideal y no se pudiera estirar más. Si yo sigo aumentando el número de moles, la presión dentro del recipiente del globo va a aumentar. Como los globos son elásticos hasta cierto punto, llega un momento que pasa, revientan. ¿Por qué? Porque no pueden soportar la presión interna. ¿Se entiende esto? Es decir, que si yo aumento el número de moles, es directamente oporcional a la presión, a un volumen que es constante, que es el límite para el globo, a una temperatura que es la exterior, y la constante de los gases, recuerden que es una constante de proporcionalidad. Ahora, en el vapor del gas, en el vapor del gas, volvemos un poquito para atrás, yo puedo medir la fracción molar de justamente ese gas en el recipiente. En vez de llamarla X, para no confundirlo, la vamos a llamar Y. En todos los libros está así, justamente para no confundirnos. Cuando uno habla de fracción molar, ¿qué era la fracción molar? ¿Se acuerdan? Para repasar un poquito. ¿A qué llamábamos fracción molar? El porcentaje de los moles totales que hay de un compuesto. No es porcentaje, no se expresa en porcentaje. Moles de soluto, va, moles de un elemento sobre los moles totales. Exactamente, ¿sí? Recuerden que es una relación, no lleva unidad, ¿sí? Claro. Cuando uno habla de fracción molar, es justamente el cociente que hay entre el número de moles, entre el número de moles del compuesto que yo quiera determinar y el número de moles totales. Que, por ejemplo, si es el solo el compuesto y no hay otra cosa, ¿cuánto sería la fracción molar? Si yo tengo A solamente, ¿cuánto es la fracción molar? Uno. Uno, ¿sí? En cambio, si no tengo A y tengo todo B, la fracción molar de A es cero. Por eso la fracción molar va de cero a uno, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, que la fracción molar de la mezcla es de cero cinco para cada componente, quiere decir que tiene la mitad de uno y la mitad del otro. ¿Está claro? Entonces, cuando aumenta la fracción molar es porque, de alguna manera, yo tengo más de uno que más del otro, pero siempre van de cero a uno. Por eso uno puede calcular la fracción molar de A y haciendo uno menos A estima la fracción molar de B del otro componente. ¿Estamos hasta acá? Eso es muy importante que lo tengan de alguna manera en mente hasta ahora. Bien. Si yo calculo la fracción molar, la fracción molar era el número de moles de A sobre el número de moles totales. Y fíjense que nosotros ¿qué dijimos que era el número de moles? El producto de la presión por el volumen sobre el reporté. Es decir, que yo, si dejo de alguna manera constante el volumen y la temperatura, lo que puedo decir es que la fracción molar de A va a ser igual al cociente entre la presión de A y la presión total. ¿Sí? ¿A qué ley corresponde esto? De la que vimos hasta ahora. De Daltón, puede ser. ¿A la ley de Daltón? No. ¿O a la ley de Raúl? A ver. ¿A la ley de Raúl? La ley de Raúl que decía que la presión de vapor de la solución o de un componente es igual a la fracción molar por la presión de ese elemento en estado puro. ¿Está claro? Ojo, esto también, esto también, fíjense que también corresponde en forma indirecta a la ley de Dalton, porque yo digo que la presión parcial de A es igual a la fracción molar de A por la presión total. O sea que las dos leyes están relacionadas. ¿Sí? Si yo quiero tomar una ley y la otra, una me habla de gases y la otra me habla de líquidos. Esto sería en el gas. Es decir, que esto correspondería más a la ley de Dalton que a la ley de Raúl. ¿Está claro? Pero fíjense que son muy similares, por eso no se las confundan. Ley de Raúl. ¿Sí? La ley de Raúl establece que la presión de vapor, ¿se acuerdan que uno hablaba de abatimiento de la presión de vapor? Es decir, disminuía ¿con qué? Con el agregado del soluto. Pero que la presión de vapor de esa solución estaba dada por la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente en estado puro. Fíjense que acá por eso es diferente porque no habla de la presión total. ¿Está claro? Esa es la forma de diferenciarlas. La ley de Raúl habla del disolvente o del compuesto en estado puro. A ver, si yo tengo agua, la presión de vapor de la solución, ¿de qué componente dijimos hoy que estábamos hablando? Si yo hablo de agua. El disolvente. ¿Y quién es el solvente en este caso? O sea, que si yo tengo por ejemplo agua y le pongo azúcar, ¿sí? Y lo disuelvo, lo mezcló. La presión de vapor es solo del agua. Solamente la del agua. Entonces, esa presión de vapor que uno llama de la solución, ¿sí? O que llamaba de la solución, es la presión de vapor indirectamente de lo que quedaría del solvente cuando yo le estoy agregando el soluto. Por eso que se abate, por eso que disminuye. A medida que yo le voy agregando cada vez más soluto, esa presión cada vez es menor, ¿sí? Ese es el secreto, por ejemplo, yo les dije de por cual antiguamente cuando se transportaban las carnes se transportaban en forma de salazones, o sea, se salaba la carne, se deshidrataba de tal manera que al no quedarle agua libre no hacía falta refrigeración. Por ende, que la presión de vapor en este caso de una mezcla, si yo tengo más de un componente, ahora va a depender de más de un componente. Ahí hay que tener que tener cuidado cómo hago los cálculos, ¿sí? Por eso fíjense que ahí les puse que es importante notar que la ley de Dalton se está hablando de la presión parcial de una mezcla de gases, mientras que la de Raúl se está hablando de la presión parcial de una mezcla ideal de líquidos. Ahí está la diferencia, ¿está claro? En eso está la diferencia. Cuando yo hablo de Dalton hablo de gases, cuando hablo de Raúl hablo de líquidos. ¿Por qué las puedo combinar? Y las puedo combinar porque estoy pensando que de alguna manera el líquido tiene por su superficie una presión de vapor, como también la tienen los sólidos, ¿sí? Con lo cual, la presión de vapor de ese componente A va a ser igual a lo que les dije recién hoy, la fracción molar de A por la presión de vapor de A en estado puro. ¿Qué es en estado puro? Cuando no le agregué nada. Esto ya lo vimos en gases y lo vimos en coligativas también. Con lo cual, uno puede hacer ahora la igualación de estas dos leyes y poder igualarlas a que si la presión de A es igual a la fracción molar en el vapor por la presión total, si yo igualo, fíjense, la presión de A, ¿ves que están igualadas las dos leyes? Me queda que la fracción molar del vapor por la presión total va a ser igual a la fracción molar de A en el líquido por la presión de A en estado puro. Esta es la forma de igualar ambas leyes, ¿sí? Esto es un cálculo matemático que se los doy porque está en los libros y está en todos lados. Después hay otra forma mucho más rudimentaria sin hacer, poner directamente, se los voy a explicar, sin poner directamente la ecuación y cómo llegar al resultado final de igual manera. Recuerden que en matemática como en química, el cálculo es lo que importa, pero entender el cálculo no solamente el razonamiento de la fórmula es lo que nos va a importar. ¿Sí? Ahora fíjense, en un sistema que tenemos varios componentes, donde tenemos A y B, uno puede decir que en el caso de estas dos, de estas dos componentes, por ejemplo, si tuviera hexano y heptano, octano y, qué sé yo, no sé, y cloroformo, por ejemplo, ¿sí? En las mezclas, la presión de vapor de cada uno de ellos en estado puro va a estar influenciada también por su fracción molar en la mezcla y va a ofrecer al componente de vapor de la solución una fracción molar. Y si combino ambas ecuaciones, me queda que, fíjense, que la fracción molar de cada uno me da uno y es lo que demuestra que en realidad la suma de las fracciones molares siempre tiene que ser uno. ¿Está claro? Siempre. Ahora con un problema lo vamos a entender mejor. Esto es una derivación de la misma fórmula, en donde lo que tienen que recalcar es ese apartado de arriba en donde la fracción molar del componente A por ejemplo o el V de cualquiera en el vapor va a ser igual a la presión de ese componente en estado puro que generalmente es un dato que le damos nosotros sobre la presión total y todo por la fracción molar de ese componente pero en la fase líquida. ¿Está claro? La fórmula de abajo es lo mismo pero reemplazando A por B es igual. Vamos a ejemplos para que quede claro. Miren, tenemos una disolución ideal donde utilizamos hidrocarburos. En este caso utilizamos hexano y heptano. Me dan la presión de vapor de ambos componentes voy a poner abajo de ambos componentes hexano y heptano y fíjense que siempre me la dan a una determinada temperatura porque estas constantes están tabuladas. Si yo tomo por ejemplo que la presión de vapor en el equilibrio es de 151,4 milímetros de mercurio para uno y 45,7 para el otro en estados puros me pide cuál es la presión de vapor en el equilibrio de una solución donde hago una mezcla. Entonces utilizando en vez de ponerle heptano y heptano utilicé uno y dos como subíndice en forma arbitraria. Es lo mismo. ¿Qué ley aplicamos? A ver. ¿Qué ley estamos aplicando? Dalton. O sea decimos que la presión parcial ¿está claro? Dalton la presión parcial de uno es igual como dice que el problema me está diciendo que la disolución es 50-50 si es 50-50 esto se los voy aclarando cuando uno usa dilución hay dos formas de explicarla si yo digo uno dos puntos uno estoy diciendo que la dilución es al medio ¿está claro? Es decir que es uno en uno hay una parte de uno y una parte del otro si digo uno dos puntos cinco por ejemplo hay una parte de uno y cinco el otro o sea seis totales ¿está claro? Esto es para cuando hagan cálculos en problemas una forma de verlo en bioquímica generalmente se pone uno barra acción molar es 0,5 ¿está? porque si hago si hago el 50 dividido 100 me da 0,5 entonces 0,5 por la presión parcial de ese gas me da 75,7 milímetros de mercurio y la presión 2 0,5 por 45,70 me da 22,85 por ley de Dalton si sumo las presiones parciales ¿qué me da? la presión total fíjense una cosa si yo sumo ambas presiones en forma indiscriminada en el principio y las divido por dos no me da este resultado ¿sí? me da un resultado aproximado pero no me da este resultado y esto es porque es 50-50 ojo si cambian esos valores obviamente el resultado también va a cambiar nunca hagan eso ¿se entiende? nunca hagan la suma de los dos y lo dividen por dos está mal eso en este caso va a dar aproximado porque justamente es 50-50 pero si no lo es está mal siempre tienen que multiplicar la fracción molar o la cantidad de moles que haya a ustedes en el problema les pueden dar por ejemplo la masa hay problemas que tienen la masa de cada componente le dice que se ponen qué sé yo tantos gramos por ejemplo yo puedo poner esto en vez de ponerlo 50-50 puedo ponerlo en relación masa en masa ¿se entiende eso? ¿se acuerda como hicimos problemas? yo digo por ejemplo una relación una solución que hice de acetona en metanol al 20% masa en masa quiere decir que tiene 20 de etanol contra 100 totales o sea contra 80 del otro ¿está claro esto? porque le tengo que restar a los 100 le tengo que restar los 20 que tenía que es del otro componente de ahí después ¿qué nos va a indicar cuál es el solvente ¿qué nos va a indicar cuál es el solvente y cuál es el soluto? en realidad vos recordá que por una cuestión de nomenclatura cuando uno no en el caso este porque acá se dice 50-50 y acá en realidad cuando los líquidos son misibles entre sí tal vez no es correcto decir soluto y solvente pero vos recordá que por la teoría que nosotros vimos el solvente se ocupa la mayor proporción ejemplo si yo te estoy diciendo las soluciones que usamos para desinfectarnos hoy las manos que puede ser alcohol en gel o puede ser alcohol al 70 es lo mismo yo me puedo pasar en las manos alcohol al 70 ¿qué hago? el alcohol común lo llevo a 70 de alcohol 30 de agua ¿está claro? ahí el solvente sería el agua porque el alcohol perdón porque está en mayor proporción ¿se entiende esto? pero en los líquidos cuando son misibles entre sí a veces es muy confuso decir cuál es el solvente y cuál es el soluto en realidad los dos interactúan entre sí y no hay como si en las soluciones por ejemplo a cosas de azúcar y agua o urea y agua en donde ahí sí el solvente es el agua ¿está claro? porque el agua es un solvente universal pero en estos casos ustedes recuerden siempre ver la proporción eso es lo más importante porque los dos van a pasar a la fase de vapor en el caso de que vos tenés soluciones a esas cosas sabés que la única presión de vapor que va a haber es la del agua no hay otra pero acá los dos pueden pasar a la fase de gaseos ¿estamos hasta ahí? bien otro problema un poquito más interesante me dice a 100 grados centígrados las presiones de vapor de hexano y octano que son dos hidrocarburos son de 1836 354 milímetros de mercurio respectivamente ¿sí? fíjense que la del hexano es mayor que la del octano ¿está? me dice una mezcla líquida de estos dos componentes tiene una presión de vapor de 666 milímetros de mercurio a temperatura de ebullición a 100 grados centígrados me pide las fracciones molares de la mezcla líquida no me las da y de la fase de vapor ¿está? bien vamos a empezar a analizar vamos a empezar a utilizar fíjense acá la ley de Raoult no la ley de Dalton miren acá por favor yo digo que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales ¿no? ¿se acuerdan de esto? lo que vimos recién ¿y quién es la presión parcial de uno de los componentes? y por lo que vimos es la fracción molar por el componente en estado puro porque yo quiero quiero calcular primero la fracción molar en la fase líquida no en la gaseosa primero me quiero centrar en la fase líquida que es lo que me está pidiendo el problema entonces lo que digo es si y que no las tengo no sé cuánto es de cada uno el único dato que me están dando es la presión total la que hay en el vapor de la mezcla y me están dando la presión de vapor de cada uno si estuvieran solos eso me está dando una idea de que tengo que calcular la fracción molar con lo cual si la fracción molar es siempre su sumatoria igual a uno al sumar los dos ¿qué me va a dar? miren si yo digo que la fracción molar de uno ¿sí? y la fracción molar de dos que en este caso serían hexano y octano son iguales a uno si hago que la fracción molar de uno sea igual a uno menos la fracción molar del otro porque acá tengo un sistema fíjense de una ecuación con cuántas incógnitas esto es dato esto es dato esto es dato pero estos dos no son datos con lo cual si tengo dos incógnitas ¿qué necesito? ¿sí o sí? ¿otra qué? un sistema de ecuaciones ¿no es eso? o sea necesito otra ecuación ¿se entiende esto? cuando yo tengo un sistema en el cual en una ecuación tengo dos incógnitas necesito otra ecuación para resolverla si tuviera tres incógnitas necesito tres ecuaciones ¿eh? entonces ¿se acuerdan cuando vimos este geometría y yo les di igualación por determinantes que hablamos de que teníamos tantos compuestos y tenía que tener tantas ecuaciones como determinantes tenía y como nos faltaba uno arbitrariamente le dábamos a la igual a uno ¿está? en este caso porque para poder resolverlo si no era imposible resolverlo entonces como acá tenemos sí o sí una ecuación con dos ciclones necesito otra ecuación la otra ecuación surge del término que está en la segunda parte donde yo digo que al saber que la fracción molar de uno más del otro me da uno despejo la fracción molar de cualquiera de los dos acá podría haber despejado dos es lo mismo y lo que hago es acá puedo decir igualación o sustitución yo hice sustitución porque es lo más fácil sustituyo a la fracción molar de uno por su igualdad y hago después distributiva ¿sí? hago la distributiva y reemplazo y al reemplazar me queda que la presión total menos la presión de vapor del componente uno en estado puro es igual a la fracción molar de dos que es lo que quiero despejar por la presión molar la presión de dos en estado puro menos la presión de uno fíjense que estos términos me dan negativo los dos que se cancelan porque la presión total que es de 666 es menor que la del hexano que es mayor ¿está claro? cuando hagan las cuentas después revísenlo por favor les van a dar un término negativo acá pero acá también le da un término negativo y al despejar la fracción molar de dos me da 0.79 y por resta si o lo puedo igualar acá me da 0.21 la del otro ¿hasta acá estamos? esto sería la fracción molar en la fase líquida es decir yo esto si a ver acá tengo la fracción molar con la fracción molar yo podría calcular la masa de cada uno etcétera lo que me pide es el problema una vez que tengo bien ahora ¿se acuerdan de la formulita que yo les mostré allá arriba? que decía que la fracción molar del componente en la fase gaseosa de A era igual a la presión de A en estado puro sobre la presión total por la fracción y ya tenemos ahora los datos 354 molímetros de mercurio es la presión de en este caso 2 la presión total era de 666 milímetros de mercurio y la que saqué recién era de 0.79 es decir que me da 0.42 en consecuencia la fracción molar del otro es 0.58 otra forma de resolverlo si no quieren aplicar esta fórmula es ahora ahora aplicar nuevamente fíjense la ley de Dalton entonces yo digo que la fracción molar de el componente 2 en el vapor es igual a la fracción molar en la fase líquida que estaba por la presión de vapor de este en estado puro que era de 354 me da 280 esperen que yo no puedo ver porque tengo la foto de ustedes y mía acá está si ahora hago directamente despejo de acá la fracción molar del componente 2 como ahora apliqué Dalton porque esta es la presión parcial y esta es la presión total calculé la presión parcial de cada gas en la mezcla acá calculé la presión parcial y con esto calculo la fracción molar que me da exactamente lo mismo que me daba acá aplicando esta fórmula por eso esta fórmula es la condensación de las dos y esta es haciéndolo por separado pero tengo que tener fíjense la presión parcial tengo que calcular la presión parcial fíjense que el problema no me pedía calcular la presión parcial de cada uno en la mezcla y hagan el cálculo después por favor de sumar la presión parcial de un componente más del otro y van a ver que les da obviamente 666 milímetros de mercurio le tiene que dar lo mismo exactamente lo mismo porque justamente deriva la ley de Dalton bien ¿cómo se ve esto en forma gráfica? esto que acabo de mencionar recién miren acá yo acá tengo benzeno puro acá tengo tolueno puro los mezclo y miren lo que me pasa en el vapor cuando la opción es ideal uno supondría que la presión del vapor va a estar dada por la fracción molar de cada uno multiplicada por la presión parcial de cada uno en estado puro que es lo que acabo de decir recién ¿cómo se ve en forma gráfica? miren acá yo acá tengo la fracción molar del benzeno que como cualquier fracción molar va de cero a ¿cuánto? a uno ¿sí? cuando no tengo tolueno la fracción del benzeno es cero ¿no? ¿sí? a medida de que voy aumentando el benzeno la fracción molar del tolueno disminuye hasta que se hace cero es decir que es un diagrama de doble entrada es un gráfico de doble entrada donde acá lo que veo es la presión en milímetros de mercurio de la mezcla y fíjense que acá tengo ¿sí? por los puntos estos son las presiones esto que está acá sería la presión fíjense que esto va aumentando ¿sí? ¿qué sería este punto de acá? ¿la presión de quién? si es uno la presión del benzeno por separado en estado puro ¿está claro? ¿y este punto que está acá? la presión del tolueno en estado puro y esta línea que me está marcando acá es la línea de la mezcla por eso a medida que voy aumentando uno ¿sí? que aumento en el tolueno el benzeno tiene que ir disminuyendo tiene que aproximarse a su línea real nunca van a ser juntas obviamente porque siempre hay una parte del otro y acá en este punto sí acá en este punto acá en este punto está en estado puro ¿sí? en el medio yo puedo calcular por ejemplo para una fracción de 0,4 ¿cuál sería la presión de la mezcla? ¿sí? para eso me sirven estos diagramas eso sería lo ideal ¿sí? ahora hay desviaciones a lo que es real por ejemplo si yo mezclo sulfuro de carbono y acetona tengo fuerzas intermoleculares que son más débiles que las que se presentan en estado puro por eso hay una desviación positiva de la ley de Raúl fíjense que acá las líneas son mayores que las líneas ¿ven que la presión total aumenta? ¿por qué? porque justamente la mezcla la desviación hace que sea una división positiva en cambio si mezclo cloroforma y acetona las fuerzas intermoleculares son más fuertes entonces hay desviaciones ¿sí? fíjense de tipo negativo se va hacia abajo la presión total es menor que la que debo de suponer esto es para que lo tengan en forma teórica nada más porque ya el año que viene lo van a ver en orgánica ¿está? pero tengan en cuenta que esto ocurre cuando en realidad uno supone un comportamiento ideal el ideal sería que las fuerzas entre las moléculas sean representadas solamente por cada componente y no por la fuerza de atracción entre los componentes ¿sí? que por eso cuando las fuerzas son más débiles o son más fuertes si son más débiles obviamente van a escapar más fácil si son más fuertes van a escapar con una menor facilidad de ahí que son más retenidas en la fase líquida ¿está claro esto? bien y lo último que tienen en la guía que es diagramas de fase por eso vamos a repasar un poquito esto ¿sí? cuando uno tiene la materia en los tres estados recuerden que tenemos el estado gaseoso el estado sólido y el estado líquido ¿sí? cuando el sólido y esto lo tomo ahora el capié para después termodinámica se le da una temperatura temperatura suficiente puede pasar al estado líquido dicho fenómeno se denomina fusión por ejemplo el hielo cuando el líquido el agua líquida la quiero pasar al sólido la solidifico es decir lo que hago es colocarlo en la heladera para que se transforme en hielo ahora del líquido del líquido al vapor el fenómeno recuerden que es vaporización y no es vaporación ¿por qué? porque la vaporización ocurre cuando la temperatura del líquido la masa líquida alcanza a vencer la presión atmosférica cualquier molécula del seno del líquido puede pasar a la atmósfera ¿sí? por eso hablamos de vaporización y cuando el vapor toca una superficie más fría se condensa condensación ¿sí? y un pasaje muy importante que ocurre solamente en algunas sustancias es cuando del sólido puede pasar al estado gaseoso que se denomina sublimación ¿sí? ejemplos el dióxido de carbono el hielo seco ¿sí? pasa directamente de sólido a gaseoso no sé si alguna vez lo vieron yo de chico se veía mucho porque en las heladerías nos daban el recipiente con el helado para llevarlo a casa y adentro le ponía hielo seco para poder si en el envase para poder conservarlo frío y cuando yo lo sacaba en casa automáticamente como juego lo ponía dentro del agua y burbujeaba terriblemente ¿por qué? porque justamente es una reacción que del sólido pasa directamente al gas no pasa al líquido no hay un pasaje de sólido al líquido ¿sí? solamente a una presión en temperatura muy determinada y al revés cuando del el otro ejemplo es la naftalina ¿vieron lo que se ponía antes en los placares para evitar las polillas? bueno la naftalina pasa del estado sólido directamente al gaseoso por eso que se pone eso para que se forme ese gas y que pueda eliminar a las polillas y el efecto inverso es la deposición que también tiene que ocurrir una temperatura y presión determinada bien esto lo tienen en la guía diagrama de fases lo voy a explicar ¿qué es un diagrama de fases? en un diagrama de fases lo que yo veo es cómo varían la presión y la temperatura en relación a la sustancia y donde se pueden determinar los tres estados la presión está en atmósferas en este caso la temperatura está en grados centígrados ¿por qué es importante el diagrama de fases? porque me muestra tres regiones bien definidas la región que está comprendida entre la línea inferior y esta pendiente que fíjense que para el agua es una pendiente de tipo negativa esto vamos a ver porque es importante ¿sí? corresponde al hielo es decir que toda esta zona es agua en estado sólido la región que corresponde a la línea inferior y a la línea que está en forma contrapuesta a la que mencionamos recién toda esta línea corresponde a vapor a vapor de agua en algunos libros les va a explicar y es cierto que por fuera de esta línea del punto crítico que lo voy a mencionar después ya esto no es vapor sino que es gas que es una diferencia entre uno y otro y la línea que está comprendida en la intersección de estas dos corresponde al estado líquido ejemplo si yo tengo por ejemplo una sustancia ¿sí? y quiero ver a qué punto o en qué punto ¿sí? o a qué temperatura va a estar yo digo por ejemplo vamos a ver acá estaríamos en 0,5 atmósferas más o menos ¿sí? no está en escala pero más o menos supónganse que son 0,5 ¿sí? y yo quiero una temperatura por ejemplo de me voy moviendo por el cursor y llego a una temperatura de 80 grados centígrados ¿sí? ¿en qué estado estaría esa sustancia? si estoy a 0,5 atmósferas y a 80 grados centígrados en este punto estaría en estado líquido bien si ahora lo llevo a una temperatura de 120 estaría por acá sería un gas y a esta misma presión pero una temperatura de menos 10 sería sólido ¿está claro? bien ¿qué representan las líneas en realidad? si yo me muevo a través de esta línea una línea representa infinitos puntos ¿no? cada punto de esta línea implica un cambio de estado ¿qué quiere decir? que cualquier sustancia que se encuentre en este punto está haciendo un cambio de fase ¿de fase a qué? de fase sólida a fase gaseosa ¿está claro? si yo tomo por ejemplo una presión que está por acá y una temperatura que está acá y estoy en este punto hay un equilibrio en el cual la sustancia está pasando de hielo a vapor y de vapor a hielo constantemente y fíjense que es a una misma temperatura definición de fase de calor latente ¿está claro? si yo me paro por ejemplo ¿sí? a una atmósfera y me voy a 100 grados centígrados tengo un punto que es muy exclusivo que es el punto de ebullición del agua ¿está claro? a esta presión a esta temperatura el agua está hirviendo o sea el agua está pasando ¿de qué? de líquido a gaseoso y de gaseoso a líquido ¿se entiende esto? pero no solo a esta porque si yo me voy subiendo por ejemplo o voy bajando yo puedo encontrar una cosa muy curiosa a ver para repaso ¿qué les dije yo con gases que ya algo había hablado? ¿sí? ¿se acuerdan que yo he hablado de presión atmosférica? si yo por ejemplo me paro a una presión de en vez de una atmósfera de 80 de 0 080 atmósferas o 0 no 85 miren a qué temperatura hierve el agua acá la ven ¿a 100 o a menos de 100? si estoy acá y estoy acá esperen un cachito un minuto hola estoy en clase ahora un ratito te llamo ¿sí? si yo por ejemplo estoy acá me muevo y caigo acá o sea que estoy a menos ¿sí? temperatura por eso si yo haciendo una montaña el agua va a hervir a menos temperatura porque tengo menos presión ¿está claro? bien lo mismo pasa por ejemplo si yo quiero fundir hielo si yo lo quiero fundir ¿sí? sabemos que el punto de fusión del hielo ¿cuál es? 0 grados centígrados una atmósfera ¿lo ven acá? ¿sí? 0 grados centígrados una atmósfera es el punto de fusión del hielo ¿se acuerda que dijimos que en soluciones cuando uno le agregó a un soluto estos diagramas se modificaban porque justamente esto es un líquido puro estos diagramas están dados generalmente para sustancias puras no para mezclas para mezclas obviamente tienen correcciones bien puntos que tienen que tener en cuenta que se pueden preguntar punto triple ¿qué es el punto triple? es el punto en el cual coexisten los tres estados fíjense tenemos que en este punto coexisten el hielo el vapor y el agua líquida y es cierto eso en este punto que es 0,01 grados de temperatura y 0,006 atmósferas coexisten los tres estados en donde yo tengo que el hielo el agua y el vapor de agua coexisten en una sola fase y otro punto muy importante es el punto crítico que después les dejo una definición ¿qué es importante del punto crítico entender? es un punto en el cual a esta temperatura 374 grados centígrados fíjense que acá tenemos vapor el vapor a esta temperatura y esta presión 218 atmósferas se puede licuar ¿cómo logro esto? escuchen acá yo tengo que tener un émbolo ese émbolo pongo vapor de agua ¿sí? en ese émbolo tengo ese gas lo que hago es aumentar la temperatura y bajar el volumen es decir ¿aumentar qué? si bajo el volumen ¿qué aumento? la presión la presión o también poder aumentar la masa no no puedo aumentar yo tengo una cantidad de gas en un lugar definido no lo muevo el número de amores es el mismo la masa de agua es la misma tengo este recipiente con un émbolo móvil y un dispositivo calefactor aumento la temperatura la llevo de 0 a 100 150 etcétera pero a la vez le bajo la presión o sea le aumento la presión bajo el volumen piensen qué va a pasar con las moléculas primero si aumenta la temperatura ¿cómo se mueven? se están moviendo muy rápido muy rápido o sea que se están acercando ¿no? ¿está claro? se están acercando si se mueven más rápido cada vez están más cerca una de otras si yo bajo el volumen ¿qué hago con esas moléculas? se mueven más rápido pero a la vez colisionan más rápido entre sí están mucho más cerquita una de las otras ¿qué ocurre con esto? cuando pasa esto si yo aumento la presión y aumento la temperatura voy a lograr que del gas ahora pase a un líquido pero obviamente hay una temperatura y un punto crítico esa temperatura y ese punto crítico se dan en condiciones especiales van a encontrar en los libros yo no se los voy a dar para no cargarlos pero si yo tengo algo que está por fuera del punto crítico tengo fluidos especiales ¿sí? que son fluidos que están por encima de la masa crítica o del punto crítico y la presión crítica por eso esta es la máxima temperatura y esta es la mínima presión que yo le puedo dar o sea el mínimo volumen la máxima presión que yo le puedo dar para que el gas silicúe espontáneamente ¿está? ¿se entendió? ¿quedó claro el diagrama? porque después lo tienen que explicar en el seminario vamos al dióxido de carbono te quería hacer una pregunta sobre el cuadro anterior ¿este? sí sobre este no termino de entender muy bien por qué a menor presión por ejemplo el hielo pasa a ser líquido a una temperatura más alta ¿a menor presión? el hielo debería ser al revés a ver parate ¿a qué presión por ejemplo? ponele no sé si fuera 0,5 según el gráfico a una temperatura mayor a cero el agua pasaría a ser líquida ¿no? no el agua vos tenés a una atmósfera a una atmósfera vos acordate que nosotros tenemos puntos de fusión y puntos de evolución que se denominan normales ¿te acordás de las condiciones normales de temperatura y presión? ¿qué decíamos? que era 0 grados centígrados una atmósfera ¿sí? a 0 grados centígrados si yo estoy a nivel del mar el agua va a estar en estado sólido ¿sí? cuando la llevo fíjate a una temperatura de 100 grados centígrados pasó al estado gaseoso son puntos que son definidos obviamente si yo ahora cambio la presión mirá lo que pasa suponete que yo me voy a una presión de ¿qué sé yo? no sé por acá que debe estar nuestra escala pero ponerle que sea una presión de 100 atmósferas ¿sí? y a una temperatura de 0 grados centígrados el agua sería líquida no es tan sólida ¿lo ves? me voy por 0 mirá subo 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 es más a 218 el agua es líquida no es sólida ¿pero por qué pasa esto? ¿por qué ocurre esto? porque es tanta la presión que le estoy dando a esa temperatura que logro que las moléculas se muevan porque las estoy presionando ¿se entiende? estoy presionando a la masa justamente recuerden que el fenómeno de presión está dado por el movimiento molecular cuando las moléculas se mueven rápido hace de que se dé este efecto de presión por eso los líquidos y los sólidos son prácticamente incompresibles no se los puede comprimir porque los rompes si yo tengo un balde con agua y lo quiero presionar con una tapa llega un momento que desborda ¿sí? lo mismo que pasa con un sólido si yo al hielo lo presiono y termino rompiéndolo ¿por qué? porque no se puede comprimir y esto se da porque las moléculas en el gas están alejadas ¿sí? a grandes espacios entre sí en el líquido están cerca están muy cerca y en el sólido están fijas ¿sí? los cristales de agua ya después les he mostrado una foto que encontré en un libro que está muy buena que tiene esta forma tetraédrica ¿sí? cuando uno tiene el cristal de hielo vos vas a encontrar que justamente los enlaces puente de hidrógeno que yo se los dije a esto dejan espacios entre las moléculas de agua y esto es fundamental porque ese espacio hace de que algo que voy a mencionar ahora que esta pendiente sea negativa y no sea positiva que por ahí a eso te estás refiriendo vos esta pendiente para el agua es una pendiente excepcional porque para la mayoría de sustancias para todas prácticamente la pendiente esta como vos sabrás en el gráfico siguiente es positiva ¿qué quiere decir que sea positiva? que el hielo en este caso en relación al agua es más denso por eso flota ¿está claro? por eso si yo me voy por ejemplo en la presión de 0 a 5 atmósferas y estoy a una temperatura de 0 grados centígrados todavía estoy con hielo ¿de acuerdo? me tengo que mover recién a una temperatura por encima de 0 ¿sí? acá este que todo es 0,01 0 y 0,01 no hay mucha diferencia por eso acá te dice que se escala ¿sí? es solamente para representarlo ahora en este caso fíjate que vos para tener agua líquida tenés que estar a una temperatura por encima de 0 grados centígrados donde acá sí lo lográs fundir ¿se entendió? sí ¿quedó? si yo me muevo una presión fíjate de 218 atmósferas todavía el agua ¿sí? a 0 grados centígrados ¿sí? recién acá recién es líquida ¿sí? acá por ejemplo podría ser menos 2 grados centígrados y sigue siendo sólida mirá la diferencia con el dióxido de carbono primero las temperaturas son totalmente distintas ¿sí? por eso fíjense que si yo me muevo en esta línea me muevo acá como me movía recién y tomo una presión de 1,013 atmósferas ¿sí? que es una atmósfera prácticamente la que tenemos el hielo está menos 78,5 por eso nos lo dan en la heladería para enfriar las cosas porque a presión atmosférica el hielo todavía es sólido ¿sí? el hielo seco perdón o el dióxido de carbono con lo cual para pasarlo a gaseoso ¿sí? yo tengo que aumentar la temperatura al aumentar la temperatura fíjate que si yo paso este borde ya lo tengo en gas de ahí que el estado si yo fíjate tengo menos 78 menos 56 yo dejaba el hielo arriba a la mesa y se veía ese humito que en realidad era vapor de dióxido de carbono ¿sí? y lo importante es que quiero que veas de esta pendiente en la anterior que esta pendiente es positiva por eso si yo pongo hielo seco en un vaso ¿sí? donde tuviera hielo agua por ejemplo el hielo queda en el fondo porque es mucho más denso que el agua y es mucho más denso que su líquido también si yo lo lograba licuar es mucho más denso que su líquido por eso esta pendiente es positiva fíjense que recién a una presión de 73,8 atmósferas y una temperatura de 31 grados sentidos yo recién tengo el punto crítico acá tiene la definición de punto crítico indica el valor máximo de temperatura en el que pueden coexistir en el equilibrio dos fases como les dije hoy y se denomina punto crítico representa la temperatura máxima a la cual el gas se puede licuar simplemente aumentando la presión gracias a temperaturas por encima de la temperatura del punto crítico no pueden ser licuados por mucho que se aumente la temperatura en otras palabras por encima del punto crítico la sustancia solo puede existir como gas lo que se llama fluido súper crítico ¿estamos? y hasta acá ¿sí? bien semana que viene empezamos con termodinámica o sea la semana que viene tendrían con Patricia para terminar esta guía con estos puntos y la otra comenzamos ya no, la semana que viene no sé si clases tienen que ver en la plataforma qué pasa porque es semana de finales que yo todavía o no vi o no recibí ningún mail si había clases o no si hay clases van a tener con Patricia esta guía y la otra comenzaría conmigo y si no la otra clase tienen con Patricia y la subsiguiente conmigo que empezamos con termodinámica si quieren empezar a leer ¿sí? ok ¿listo? nos vemos la otra semana chicos cuando se regrese por otra vez todo el sistema chau 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 Gracias.